Y tu mamá es fan de Kimberley Loaiza, pues... ¡Alexa! ¡Diablos, señorita! Lo siento, no lo tengo claro. ¡Alexa! ¡Dile provechito, Chabela! ¡Provechito, Chabela! ¡Thank you very much, carnal! ¡Alexa! ¡Pongo una canción así, bien chiliuris, bien chida! ¡Que empiece con Kim! ¡Ponemos un musical, vi, mire! ¡Y andame, covecha! ¡No sé si el mundo hace 100 millones de dólares, pero si Alexa te puede... ¡Loaiza! ¡Ja, ja, ja! ¡Sos música de Kim, Loaiza y artistas... ¡Ay, me estén, yo! Por la boca muere el pez... ¡Muere el pez! ¡Algo mató alguien se olvidó! ¡Ah, no deberás, a través de vaso, verás tu voz... ...el fracaso y aprendan... ...que estamos bien borrachos... ...y te quieres pegar un malazo, y con mis fotos... ...con el corazón roto... ...verás que soy flor de loto... ...a través del vaso, verás que tú eres un fracaso... ...y verás que soy una flor de loto... ...migo te sacaste la loto... ...te acuerdas cuando te reías... ...no veías lo que me dolía... ...eres eso que solo prometen... ...eres eso que solo prometen... ...no te acuerdas, estoy una flor de loto... ...conmigo te sacaste la loto... ...súbele Alexa... ...súbele puta... ...Alexa, súbele... ...súbele... ...bravo, bravo, aplausos... ...aplausos para ti, aplausos, aplausos... ...cadena de Kimlo a esa por favor...